La inclemente ola de calor que viene soportando la capital en este verano, registrará la temperatura más alta en el mes de febrero. Así lo pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, asegurando que podríamos llegar a sentir hasta 31 grados centígrados. Según el meteorólogo Orlando Cora aseguró que eso se debe a los efectos del calentamiento global y la contaminación que ha degradado la capa de ozono de nuestro planeta. En febrero sí podemos tener ya valores picos de nivel 15, lo cual sí es un valor extremo. ¿Va a seguir incrementando el calor? Sí, 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 se va a seguir incrementando, parece mentira. Esto ya son cuestiones netamente naturales, obviamente que también es ayudado por la acción del hombre, porque están contaminando mucha mala atmósfera y esto hace que nuestra capa de ozono nos protege, los rayos UV. Para los siguientes días, NAMI advirtió que las temperaturas oscilarán entre los 27 y 28 grados centígrados en los distritos que están cerca al litoral. Sin embargo, en Lima Este, como La Molina, Ate y Cieneguilla, el calor podría llegar hasta los 29 grados. Esto por la presencia de cerros y acumulación altas de tierra que absorben la temperatura e irradian con mucha mayor facilidad. ¿Qué debemos hacer? Reducirlo. Si antes una persona se exponía 20 minutos, 25 horas, ya no pueden exponerse esa cantidad de minutos. Cada vez tiene que ser menos, dado que los niveles de radiación UV se incrementan mucho más entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es el intervalo de horas en donde se registran los valores más altos. En relación a la presencia de lluvias que tuvo mayor presencia el pasado 9 de enero, Raquel Loaiza, especialista del clima, aseguró que seguirán presentándose en las zonas altas de Lima, producto de las precipitaciones en la sierra central. Y en estos días, y también en lo que viene en estos días, están a presentar lluvias en las zonas altas de Lima, en la sierra central del país. Y esto por efecto de los vientos, esta humedad pasa hacia la costa, produciendo en algunos sectores estas lluvias de botas gruesas. La lluvia se está originando en las partes altas de Lima o también de Junín o Pasco, que ellos entrarían principalmente por la parte norte, noreste, como los olivos, comas, también por Vitarte, por esa zona. Entonces, ahí se produciría, por ejemplo, el acumulado más alto que en Villa María, que es la última vez que sucedió. Ambos especialistas indicaron que la población debe tomar las precauciones del caso, debido a que los índices de radiación ultravioleta también se han incrementado de manera considerable en la ciudad hasta llegar a niveles muy altos en la respectiva escala de medición. Es importante para el caso usar sombreros de ala ancha, gafas con protección ultravioleta y protector solar de acuerdo al tipo de piel que se tenga.